Muy buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con este balance 2018 en el Living de Universidad Informa. Es el turno de la Facultad de Ciencias Humanas para repasar todos los proyectos que se han llevado a cabo en este ámbito dentro de esta unidad académica. Es por eso que estamos en compañía del decano Fabio D'Andrea. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estos espacios son muy necesarios porque también contribuyen con la difusión de las actividades que hacen el día a día de la facultad y que no siempre se conocen. Es muy necesario compartir estos espacios porque también podemos dar cuenta de una mejor manera de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano. Este año ha sido convulsionado para la educación pública. Se han atravesado distintos obstáculos. ¿Cómo lo ha hecho la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Cómo ha podido desarrollar sus actividades en este contexto? Bueno, la facultad efectivamente hay un contexto micro universitario, si se quiere, en términos de nuestra propia universidad y hay un macro contexto nacional que ha tenido que ver con la mayor parte de las universidades nacionales. De hecho, este panorama, este escenario macro institucional se advierte de una manera muy nítida cuando uno concurre a las reuniones de las asociaciones de decanos. A mí me ha tocado participar durante este año de la asociación tradicional que es ANFE, la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación, pero también en el CODESOC, en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales. Otro tanto, he tenido algunas participaciones en la Asociación de Decanos de Facultades de Derecho, también este año con una particularidad porque está en el proceso de acreditación, finaliza ahora todas las carreras de abogacía del país. Entonces, esas dificultades, digamos, macro institucionales, se advierten de una manera muy nítida en estos entornos. En el marco de lo que es lo micro institucional, yo creo que una respuesta genérica sobre cómo ha transitado nuestra Facultad de Ciencias Humanas, los avatares del contexto, descansa fundamentalmente en dos cuestiones. Digamos, por un lado, el compromiso absoluto de todos los actores que hacen en la comunidad universitaria. Creo que ha sido un año muy intenso en términos de la construcción colectiva, el trabajo colaborativo, fundamentalmente en términos de escuchar y entender a los otros. Creo que eso nos ha permitido salir de muchas situaciones, digamos, de dificultad. Y creo que ese ha sido un camino acertado en términos de lo que ha hecho la comunidad universitaria en su conjunto. Y después, digamos, el trabajo de articulación con el resto de las facultades, con el área central, tratando de advertir cuáles son los mejores modos, digamos, de resolución de los conflictos. Tuvimos una instancia, digamos, muy marcada, que fue la toma de la universidad, donde se trabajó desde las facultades conjuntamente con rectorado, tratando de tener también una mirada y una comprensión integral de todas las características de la situación. Porque por allí, ahí hay una gran responsabilidad para quienes estamos en gestión. A veces eso es difícil de entender, pero nos debemos tantos, fundamentalmente no humanas, ¿no? Nos debemos tanto a quienes piensan de una manera como a quienes piensan de otra. Entonces, ahí hay un desafío muy grande porque hay que establecer un equilibrio y también, de alguna manera, hay que tratar de entender todas las perspectivas en el análisis de una situación. Incluso más allá de las perspectivas, también recordamos que la Facultad de Ciencias Humanas es la más grande, la que tiene mayor cantidad de carreras y de distinta índole, de distinta naturaleza, si bien comparten la característica de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, pero hay que tener objetivos bien marcados, un camino claro para poder unificarlas y encontrar este equilibrio que mencionabas. Sí, yo creo que ahí hay un desafío muy grande en términos de... Yo siempre digo esto, lo planteo en el plano personal, pero creo que puedo hacer partícipe de mis palabras también a los integrantes del equipo de gestión. Uno siempre asume una postura de continuo aprendizaje, digamos, no, yo creo que los escenarios sirven para eso, para que uno pueda aprender algunas cosas. Realmente, en términos personales, para mí, por allí, de alguna manera, nos referimos quienes somos nuevos decanos, digo, quienes no hemos renovado conducción, sino que estamos en una primera instancia de gestión, decimos, bueno, nos ha tocado una época particularmente compleja. Pero bueno, también es una oportunidad para el aprendizaje. Trabajamos mucho en la Facultad de Humanas de manera colaborativa y el trabajo colaborativo intenta no agotarse en términos de la consulta con el equipo de gestión o lo que pueden ser por allí las secretarias más afines o con las que uno comparte el trajinar cotidiano de la facultad. O sea, tratamos de que nuestra, digamos, de que las instancias interactivas se den a distinto nivel, digamos, o sea, que se pueda... Tenemos un buen diálogo en la composición del consejo directivo. Este año tuvimos elección del consejo directivo. Nuestra facultad venía con un consejo directivo que respondía plenamente a una propuesta, a lo que se denomina en términos electorales una lista, la lista oficialista. Este año se incorporaron consejeros de otra lista. Me parece que eso realmente es muy bueno para lo que es el acontecer y el análisis de la gestión de la facultad porque, de alguna manera, digamos, nos permite compartir impresiones con, digamos, por allí hay otras miradas y hay que, en principio, hay que escucharlas. Uno por allí puede coincidir o no en el análisis, pero la verdad que esas miradas terminan significando un aporte y hay que encontrar los modos, digamos, de hacer lugar para que esos aportes puedan ser incorporados, puedan ser integrados en los modos de gestión de la facultad. Vamos a continuar hablando del contexto interno de la facultad y también del externo con respecto a la universidad, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Les decimos a ustedes que se queden del otro lado de la pantalla acompañándonos. Ya volvemos con más Universidad Informe. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras que aborden el aprendizaje y desarrollo de niños, jóvenes y adultos, la inclusión educativa, multicultural e intercultural, si te interesa la dimensión política de la educación, la formación docente, las prácticas vinculadas a discapacidad, mediación escolar ante conflictos y la educación sexual integral, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado y Licenciatura en Educación Especial, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Profesorado y Licenciatura en Lengua y Literatura, Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Profesorado en Educación Física, Profesorado y Licenciatura en Filosofía, Profesorado en Geografía, Profesorado en Historia, Licenciatura en Psicopedagogía. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Elegí la Universidad Pública. En el bloque anterior hablábamos del contexto interno de la Facultad de Ciencias Humanas y también de la situación que este año atravesó la Universidad Pública. Seguimos en compañía con el decano Fabio D'Andrea, en este caso para preguntarte cómo han logrado continuar las acciones de la Facultad de Ciencias Humanas viendo el contexto, porque este año no solamente ha sido difícil para la educación pública, sino también que ha tenido la emergencia de movimientos sociales, en defensa o para erradicar la violencia de género, en materia de derechos humanos, y todas estas circunstancias, obviamente que todos los profesionales deben analizarla, pero fundamentalmente desde las ciencias sociales. Sí, así es. En principio una mirada macro, una observación que tiene que ver con lo que describíamos hace un rato, más allá de las particularidades de los contextos, la Facultad nunca dejó de atender su quehacer cotidiano, en términos de todas las actividades. Eso va a quedar muy claro en los próximos días, cuando publiquemos nuestro informe. Realmente hay una productividad en términos de algunas áreas, recuerdo algunas cuestiones, una cantidad significativa de tesis de posgrado defendidas, la cantidad de cursos curriculares y extracurriculares, todo el trabajo que se ha hecho desde Secretaría Académica en términos de los programas de innovación curricular, digamos atendiendo el macro proceso de la universidad, lo que se ha hecho en términos de ciencia y técnica. Este año tuvieron lugar las jornadas, digamos, de investigación de la facultad recientemente. Tuvimos un desafío mayúsculo también, lo tenemos todavía, pero teníamos una carrera en proceso de acreditación, la carrera de enfermería, que siguió su curso con la visita de pares evaluadores el año pasado y algunas modificaciones por practicar. Eso se está terminando ahora. Hace unos días, hace muy poquitos días, terminamos la carga en Coneau Global de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales de la facultad, que también felizmente creemos que va a atravesar una buena instancia de evaluación. Y estamos terminando todo lo que se refiere al proceso de abogacía. Digo, son algunos datos simplemente acerca de cómo se fue atendiendo desde la gestión toda esta demanda, digamos, que es clásica en el contexto universitario, pero que a veces uno se la imagina de una manera y se termina presentando de otra. Y en relación con lo que pueden ser los temas emergentes, las nuevas temáticas, los nuevos modos, inclusive las nuevas maneras de organización, uno en los últimos tiempos ha observado mucho cómo va creciendo esta instancia de las asambleas de estudiantes por carreras. Creo que es interesante. En principio, la institución en su conjunto, y particularmente la Facultad de Ciencias Humanas, tiene que tener muy presente este contexto, porque, a ver, todo lo que resulta un emergente social debe ser atendido, debe ser integrado, tenemos que encontrar los modos. Por allí, tal vez hay que ajustar o, en todo caso, hay que debatir, hay que pensar, hay que mejorar, hay que optimizar las estructuras institucionales para poder atender estas cuestiones. Los modos, las maneras, las estrategias siempre se pueden mejorar y, en todo caso, también estamos en presencia de temáticas emergentes emergentes sobre las cuales, digamos, no es que nuestra universidad no tenga experiencia, o sea, ninguna lo tiene. De hecho, hace muy poco, en la reunión de decanos de CODESOC en la Universidad Nacional de Tucumán, se hablaba precisamente de todo lo que tiene que ver con la implementación de los protocolos contra la violencia de género, los resultados que se están obteniendo en algunas instituciones. Hace muy poquito yo estuve en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Secretaría de Extensión, tomando un poco de, tomando cuenta de lo que allí se trabaja institucionalmente y uno advierte que lo que pasa aquí, digamos, pasa en otros lugares también, pero, digamos, por lo menos la actitud de la Facultad de Ciencias Humanas va a ser habilitar todos los espacios para que estas cuestiones se puedan trabajar y en consonancia con la universidad también, que está trabajando una encuesta, que está trabajando un protocolo, que tiene una mesa para trabajar las cuestiones de género, estos temas van ganando terreno también en el Consejo Superior. Pero, de hecho, también la Facultad de Ciencias Humanas tuvo una iniciativa de inaugurar una diplomatura en Derechos Humanos. Esto ha sido recientemente e indica que la Facultad realmente está atendiendo a estas nuevas necesidades. Sí, sí, así es la diplomatura, es su segunda corte. Aquí lo que había aparecido en algún punto, digamos, efectivamente, como temática emergente, finalmente a eso me refería yo con encontrar los modos de encauzar institucionalmente algunas propuestas que necesitan, digamos, un ámbito para su trabajo, para su análisis. También con las cuestiones de género hemos sido pioneros incorporando esta temática en los módulos de ingreso, porque entendemos que en el ingreso, o en todo caso, que el ingreso es un buen momento para trabajar las cuestiones de género. Y en ese sentido, digamos, sí, la Facultad viene transitando un camino que, digamos, no la distingue en particular. Creo que en todo caso forma parte de la esencia y el espíritu de lo que se refiere a las ciencias sociales y humanas. O sea, si no lo hacemos nosotros, es muy difícil esperar que... Digo, la institución seguramente se va a ocupar, pero nosotros no podemos apartarnos de esto. Y también hablando del posgrado, es indispensable la formación docente para que también sepan cómo enfrentar estas situaciones, estas nuevas demandas, y se ha inaugurado también una especialización en docencia de la educación superior. La especialización, efectivamente, en docencia universitaria, que va a inaugurar una nueva corte el año próximo, efectivamente tiene que ver con esta preocupación muy marcada, muy nítida en el entorno universitario acerca de lo que es la capacitación en formación para la educación superior. Allí hemos tenido... Lo interesante es que también participan otras facultades. Eso es muy interesante, es muy importante. Y entendemos que puede ser una contribución sustancial. En algún momento creo que hemos conversado sobre cuando la universidad aprobó su nueva versión de plan estratégico institucional. Se hablaba en aquel momento, en términos de la gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias, se hablaba de la necesidad de pensar contratos programas integrales. El desafío para las facultades tenía que ver con encontrar direcciones o temáticas de trabajo que significaron un impacto institucional integral. O sea, que no fuese un desarrollo ceñido o restringido a una facultad, sino que tuviese un impacto institucional. Y en ese sentido, humana tiene temáticas, digamos, que entendemos pueden contribuir de manera significativa. Todo lo que tiene que ver con la formación pedagógica, todo lo que tiene que ver con la formación en lectura y escritura académica. Inclusive, por supuesto, digamos, esto también es una interpretación personal y en todo caso con el corazón puesto un poco en la facultad. Pero entendemos que también una formación de tipo humanístico podría ser un muy buen aporte para otro tipo de formación en el sentido de que nuestro propósito como institución no es el de formar expertos disciplinares en alguna línea, sino en todo caso no podemos perder de vista que lo que terminamos formando son profesionales que se integran como actores sociales en un entorno que tiene sus dificultades, digamos, y que va a demandar en gran medida su conocimiento disciplinar, pero también va a demandar otro tipo de conocimiento y otro tipo de análisis en ese quehacer profesional. Decano, el tiempo se pasa volando. Hemos llegado al final del segundo bloque, pero le invitamos a que se quede con nosotros para seguir hablando un poco más de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las políticas sociales, los sectores vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, las organizaciones sociales o la problemática sobre género, La Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como abogacía, licenciatura en ciencia política, licenciatura en filosofía, licenciatura en trabajo social, profesorada en ciencias jurídicas, políticas y sociales. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Mencionamos todos los proyectos en los que la Facultad de Ciencias Humanas viene trabajando y ha continuado en este año 2018, pero vamos a aprovechar este bloque también para hablar un poco del año que viene, porque ya estamos terminando este año, nos estamos preparando para lo que se viene en el próximo año y una de las cosas más importantes, porque es la base de las universidades, es el ingreso universitario. ¿Cómo se están preparando para recibir a los nuevos estudiantes? Bueno, realmente para nosotros efectivamente es un momento muy significativo entiendo que para la universidad pública en su conjunto es muy importante, digamos, por toda la expectativa que trae el nuevo alumno de la universidad, por todo lo que se refiere, digamos, no solo a lo que puede ser la elección de una carrera, sino también a lo vivencial y fundamentalmente desde ahí. Yo he sido históricamente profesor del primer año y uno advierte que hay mucha dificultad detrás, por ejemplo, de un resultado negativo en un parcial y la dificultad no tiene que ver con cuestiones, no siempre tiene que ver con cuestiones de estudio, a veces uno termina advirtiendo que lo que está detrás de eso es una falta de adaptación en la ciudad, para gente que por allí viene de la región, que cambia los modos de vida, chicos, digamos, y chicas que han vivido hasta este momento con sus padres en algún lugar y de pronto tienen que pasar a convivir y adaptarse, digamos, a la ciudad, a otro tipo de dinámica. Por eso el ingreso siempre es un momento muy relevante, intentamos acompañarlos de la mejor manera posible, conjuntamente con el resto de las estructuras de la universidad, hay un trabajo muy fuerte también del claustro estudiantil y por supuesto que también tratando de nutrirlos de la mejor manera posible para el tránsito del primer cuatrimestre. Una de las mayores dificultades que se les presentan a las facultades justamente es que los estudiantes permanezcan en sus estudios, que se evite la deserción, el hecho de que abandonen sus carreras antes de tiempo. ¿Qué acciones pensás que son las más apropiadas para lograr este acompañamiento de los estudiantes para que puedan continuar sus estudios? Sí, yo creo que ahí lo hemos conversado mucho en términos de lo que se denomina un desafío importante, digamos, en principio lo estamos hablando todo el tiempo con los departamentos, digamos, nuestra facultad es muy diversa, los modos son diversos. La cuestión de la innovación es compleja y también es muy complejo, digamos, advertir cuál es el mejor camino para esa innovación. Es evidente, por lo cultural, es evidente que estamos frente a otros modos de estudiar, a otras maneras, a otras tradiciones culturales y uno no lo advierte únicamente, digamos, en el entorno de la universidad, digamos, como padre de dos hijos que son chicos, todavía yo advierto que los modos de estudiar de mis hijos se han modificado de una manera sustantiva y no siempre, en esto tiene mucho que ver el desarrollo de la tecnología y cuidado porque yo en esto quisiera ser muy claro, tengo una percepción de que por allí a veces el hecho de la incorporación de la tecnología pareciera limitarse a la utilización o a la disposición de cierto tipo de instrumento que no garantiza nada, digamos. Un powerpoint, por ejemplo. digamos, un powerpoint probablemente en términos pedagógicos termina significando lo mismo que pasar una serie de láminas bajo otro formato. Quiero decir que han cambiado algunas cosas con la disponibilidad que la tecnología ofrece y eso tiene su repercusión también en los modos. Creo que por ejemplo y esta es una una mirada muy personal hay menor predisposición a la concentración y creo que a los alumnos les cuesta mucho yo lo advierto como profesor digamos que a veces uno propone una lectura atenta de un apunte y hasta esa práctica resulta tediosa cuando en definitiva el apunte no es tan largo. Pero, claro, ahí está el problema digamos ¿qué es largo para mí? ¿qué es largo para el estudiante? ¿cuán entrenado está el estudiante en ese tipo de práctica? ¿cuánta predisposición tiene? Que son cuestiones que seguramente las tenemos que trabajar y ahí hay una preocupación grande de la facultad de manera articulada con la escuela media. O sea, nosotros estamos pensando para el año próximo trabajar fuertemente desde la estructura de Secretaría Académica esa vinculación con la escuela media. Sabemos que hay marcos que predisponen esto, está el programa Nexos, el nuevo programa Nexos. Entonces, creo que hay que servirse de esos marcos para entablar un diálogo más consolidado con la escuela media y tratar de de alguna manera digamos de potenciar modos que después puedan rendir su fruto efectivamente en la universidad. por eso digo la cuestión de mantener al alumno en la universidad atento a sus estudios es un desafío muy grande porque termina siendo un desafío cultural. Yo creo que hoy pasa en gran medida por esa línea. Y con respecto a la graduación en cómo se encuentra en cuanto a números la facultad de Humanas teniendo en cuenta que el ingreso a las carreras suele ser muy numeroso en carreras como abogacía, educación física, ¿se corresponde también con el nivel de graduados? Tenemos de todo digamos tenemos carreras que efectivamente presentan un número muy significativo en el ingreso durante los últimos años hay una carrera que es educación física que ha experimentado un incremento notable de matrícula y eso se mantiene la carrera de trabajo social que es digamos cuya reapertura se ha practicado en nuestra facultad de Ciencias Humanas también presenta un número significativo de alumnos la carrera de abogacía tradicionalmente registra un número alto de ingresantes tenemos resultados de todo tipo en el egreso si es cierto que tenemos que mejorar los modos para que en el transcurso de la carrera no exista tanto desgranamiento digamos que no es un problema de la facultad sino del sistema universitario en su conjunto y en esto tenemos que entender también que a veces los contextos digamos los contextos tienen que ver con esto la oferta para formarse en educación superior que está disponible hoy no es la misma que existía hace 10 o 15 años los modos la disponibilidad de tiempo inclusive también digamos la concepción de una carrera universitaria como una instancia que digamos donde tenemos que respetar un proceso de 5, 6, 7 años por eso también se habla muy mucho de pensar las ideas de tecnicaturas o de carreras de corto y mediano plazo títulos intermedios creo que eso si es importante tenerlo en cuenta en términos de los desafíos de innovación curricular que estamos transitando como institución y que seguramente el año próximo irán tomando forma a partir de las propuestas que vayan elevando los distintos departamentos y las distintas facultades de la universidad finalmente cuáles son algunos de los desafíos que quedan para el final de la gestión el otro día lo decía en otro entorno yo creo que el desafío fundamental es una palabra que se resume en una palabra que presenta un uso lo voy a decir asumiendo la responsabilidad absoluta sobre esto presenta uso y abuso en la institución universitaria que es la palabra articulación la palabra articulación está presente en una buena parte y en una parte significativa de nuestro entorno universitario y la articulación como concepto por supuesto digamos un concepto que es estratégico digamos que es interesante significativo pero la puesta en práctica de la articulación creo que todavía nos falta mucho como institución universitaria nos falta articular y ahí está el desafío que por lo menos nosotros nos hemos trazado como equipo de gestión queremos que el año próximo por lo menos en lo que se refiere al entorno de la facultad de ciencias humanas existan marcos de trabajo que permitan el compromiso de los docentes pero que permitan la articulación de un esfuerzo digamos que pueda ser redituable en distintas vías quiero decir por ejemplo si alguien está trabajando con un proyecto de investigación que eso le sirva para su trabajo cotidiano en el aula en el grado que le sirva también para el posgrado que tenga alguna repercusión en un área que estamos redefiniendo que era la tradicional área de extensión nosotros estamos pensando más en la idea de vinculación interinstitucional y allí estamos trabajando con estructuras de este tipo pero nuestro norte de alguna manera es que el docente de humanas no tenga que multiplicar esfuerzo en distintos escenarios sino que en todo caso se pueda concentrar en algún escenario que eso sin ser lo mismo pueda ser informado para distintos marcos que son los que componen las tareas tradicionales de docencia investigación y extensión Bueno muchísimas gracias por venir muchas gracias por este balance de 2018 y nos comprometemos desde Unirrio TV a seguir acompañándolos en la visibilización de todas estas actividades Bueno muchísimas gracias yo reitero estos son espacios absolutamente necesarios para que la facultad pueda dar cuenta del trabajo cotidiano y para que también digamos pueda hacer conocer lo que significan algunos entornos que no siempre son conocidos porque quedan restringidos al ámbito de la gestión Muy bien gracias Muchas gracias A ustedes también les agradecemos por acompañarnos todos los días del otro lado de la pantalla nos reencontramos en la próxima edición esto fue Universidad Informa de la próxima edición Gracias por ver el video.